Saludos a sus caballeros, bienvenidos a Club Heroic Como ven, como dice Chile, entre las dos Ya te he ganado, enhorabuena, como piensa que me jode, pero si solo da pena Mira como ya te gano cuando piensas en esta escena, pero tú no me haces nada que me merezca la pena En Colombia valleste y en Chile te onema, cuando se muera el circuito no pregunten el problema Colega no, todo Chile que tenga la mano levantada Hoy Maritea es campeona porque estoy bien motivada Que escucharme duele, decía el camarada, eso es verdad, las verdades duelen más que nada Dicen que duele, pero este no es tan puro, cada vez que veo rima te hace un concurso Pero yo me siento como la muria de esquina, porque cada vez que veo rima te está saltando todos los muros Que en el punto que lo tengo me sale con un conjuro, tiene doble tempullo, yo sí que soy el más duro Que este chuti no le sale sobre las instrumentales, doble tú me conté, no me da un suicidio seguro Empezaba sin alanto, no podré competir contigo porque ahora rapido te gana rapeando La verdad le duele, me lo dice improvisando, si eso te la activa entonces ahora te está sacrando Esto se pensaba que venían a la batalla y que conmigo ya podían haber salido a campeones Pero yo he venido solamente desde falla para ver como yo le ganaré Dentro de las rodillas, como dice que me jode, pero brote ya verás que si yo me pongo en serio No tengo en mis oposiciones, como me gana Torema si no le gana ni a sus pulmones Es verdad esta basura, estoy sangrando y te estoy escupiendo sangre pura Tengo este micrófono y la sangre la suelto hoy, sangre en mis labios, estoy utilizando este micro como tampón Yo te voy a enseñar Chuty en este momento como te saco un poquito, doble te saco nivel En el punto que lo saco, yo no soy un novato, si es que tú no lo pago, yo te lo puedo hacer En el punto que lo tengo, en el momento que tengo la velocidad, la venida que yo puedo ejercer Una cosa es hacer doble tempo, afuera de tempo y otra cosa es seguir rápido y también mantener En el punto que lo saco, yo lo saco otra vez, en el punto que lo saco, yo lo saco otra vez En la segunda vez sepa del intento, en el momento la velocidad me saca por la piel Esto es un doble tempo con nivel, ya le ha gané a mis pulmones y creo que a Chuty también Mira que lo pilla, como tú, ya que me jode, pero cuando ya vení, tú no soy caro sencilla Mira que no ya le voy a joder, hijo de puta, que le voy a dar un puñetazo metido en la costilla Como dice que me gana, como dice que rodilla, mira que ahora mismo ya lo hago de forma sencilla Piensa que me gana, pero claro que te humilla, porque Chuty te dispara, pero nunca se caquilla Como piensa que me gana, volvete para la silla Como piensa que ella te gana, que ella te acribilla Como piensa que me jode, no te vas a ver que yo ya te voy a matar Y mira como que te lo pilla, claro que te gano, pero grilla Y ya, vas a ver de forma sencilla, yo hago doble tempo en este evento, pero yo no hincado la rodilla Y si las manos se elevan, yo le doy escuela, te gano una vez y sabes que se cuela No voy a poder ganar porque en este momento me rindo, yo te doy escuela Esto es real, estuar y teorema, no le gano a mil pulmones, sos el cáncer de la escena Encima de populismo, lo pira a teorema y habla del localismo Como si en España todo sufrir no es un himno, pero estando en Europa nunca vas a decir lo mismo Se acabo, se acabó, se acabó, se acabó Ruido, 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 ruido